... Gimnasia practicó en el 23 de agosto con la formación titular y cuatro cambios. Sanabria vuelve después de la suspensión. Agustín Sufi jugará por Callejo, Juárez por Muñoz en el mediocampo y adelante Contín por Martiñones. El domingo desde las 19 con el arbitraje de Llobet jugará otro partido clave para los seis que quedan en juego. Los jugadores opinaron de la situación que les tocó vivir ayer con dos personas encapuchadas en una moto, quienes hicieron disparos al aire. Me sorprendió, pero bueno, son el fútbol que vivimos hoy. Fijate que han ido a apretar a San Lorenzo, han ido a apretar a Racing Puntero del campeonato así que ya en este fútbol nada se extraña. ¿Ustedes en ese momento lo tomaron como un apriete o fue otra cosa? No, sinceramente yo no escuché bien porque estábamos entrenando en dos canchas distintas. En la cancha más cerca estaban entrenando los que pueden llegar a ser titulares el domingo y nosotros estábamos más lejos. Así que si bien no escuchamos nada, después nos enteramos bien de lo que había pasado. Algunos pensaban que era el ruido de la moto y bueno, resultaron ser tiros. Para el encuentro del domingo ante el ferro santiagueño, que suma 26 puntos en la tabla, tres más que el lobo jujeño, habrá presencia de la dirigencia del lobo con una nutrida delegación. Gimnasia viene de empatar con los Andes, uno a uno en un polémico partido, y los mistoleros de perder con defensores de Belgrano, dos a cero. Ojalá que el domingo podamos venir con una alegría y darle una alegría a la familia que cuando pasan estas cosas se preocupan y piensan que está todo mal. Entonces sería lindo ganar para que ellos se pongan felices. Gracias.